¿Quién fue el que puso a Balloon Boy en el taxi al final de la película? Esta teoría obviamente es una tontería, yo creo que obviamente lo de Balloon Boy fue totalmente un chiste, pero si lo quieren ver de manera teórica, o sea, de lo lógico, ¿quién lo pudo haber puesto ahí? Creo que lo más acertado era Golden Freddy, en mi opinión, porque se puede teletransportar y todos esos rollos, ¿no? La otra es que como Mike y Abby iban a volver a ir a la pizzería... ¿Podemos ir a visitarlos? ¿Sabes qué? Nunca sabes qué pasará. Y Abby ya había ido con ese taxista o algo así, no sé, imagínense algo así, no es una teoría toda mensa. Y Mike ya se había asustado con el Balloon Boy y querían hacerle una broma al taxista o algo así, no sé, esas son mis dos teorías, pero ¿qué opinan ustedes? Suscríbete para más una...